Las pérdidas por corrupción en México han incrementado de 2.000 millones de pesos en 2004 a 4.381.000 en 2016, mencionó el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, durante la presentación del segundo foro anticorrupción realizado en el CCU de la UAP. Señaló que estas pérdidas son causadas por falta de empleo, de transparencia y el mal uso de los recursos, lo cual es un problema que afecta al sector público, privado y sociedad civil. Resaltó que el objetivo de este foro es analizar los casos de éxito sobre programas anticorrupción, conocer las bases del por qué se da este acto delictivo y el proceso de remediarlo.